Hola amigos, la semana pasada teníamos aquí al doctor Kovacs en una entrevista que ha tenido muchas derivaciones y muchos comentarios en la red y también por parte de ustedes que se han dirigido a nosotros para decirnos que hacía mucho tiempo que no veían a un personaje tan atractivo y tan interesante, realmente el doctor Kovacs no nos dejó indiferentes, lo volveremos a tener si Dios quiere aquí en septiembre, a principios de septiembre. Pero esta noche cambiamos el formato, saben que de vez en cuando este programa pasa de ser una entrevista personal a ser una especie de encuentro, de debate, de charla a cuatro o a cinco, en el que comentamos, reflexionamos sobre un tema que esté en ese momento en la palestra, que esté de actualidad, nada de más actualidad en Madrid. Si uno sale a la calle, si uno se queda en casa y no pone ningún medio de comunicación y no compra ningún periódico, pues probablemente no estén al loro. Pero si han salido a la calle o han visto algún periódico, sabrán que el orgullo, lo que llaman el orgullo gay, está copando las portadas, las páginas, las televisiones, las radios y los comentarios de todo el mundo. También verán ustedes que en lo que es la crónica oficial, lo que es la opinión publicada, los comentarios son todos exactamente del mismo tono, del mismo sesgo. Sin embargo, otra cosa es la opinión no publicada, es decir, la opinión de las gentes de la calle, las gentes normales y corrientes con las que puedes hablar en el bar, con las que te encuentras en la calle y que te hacen comentarios de lo más interesante y desde luego que nada tienen que ver con lo que los periódicos, los periodistas y aquellos que les pagan pretenden hacer pasar como la opinión mayoritaria de la población. Es verdad, desde nuestro punto de vista, que la población mayoritaria va a dar voz aquí frente al resto de medios que impiden que eso ocurra. Bueno, esta noche están con nosotros don Fernando Paz, don Iván Espinosa los Monteros y doña Cristina Seguí para dar, pues probablemente esa otra visión de un acontecimiento que a nosotros no nos deja indiferentes en la medida en que coarta profundamente muchas de las libertades que venimos reclamando y defendiendo en esta casa durante tantos años. Don Fernando, haga usted una primera exposición, ¿qué le ha parecido esta semana o estos meses de propaganda homosexualista? Bueno, yo creo que no tiene un comienzo y no sé si tendrá un final, bueno seguro que lo tendrá, pero la verdad es que sí, tiene uno la impresión de que esto no empieza nunca, o sea, no puede determinar un momento en el que empiece y desde luego los festejos en sí con todo lo que han implicado para la vida de la ciudad, que creo que ha sido en cuanto a la circulación ha creado un caos tremendo en una gran parte de Madrid, pues lo que ha sido, pues una parálisis en gran parte de la vida de Madrid y supongo que también habrá derivado una serie de beneficios económicos, me imagino, pero por cierto un gran perjuicio para los vecinos de la zona centro de Madrid, a los cuales se les ha suspendido, por cierto las ordenanzas municipales relativas al ruido, han sido suspendidas durante estos días y quiero reseñar esto fundamentalmente porque muchas veces se habla de que aquellos que mostramos un desacuerdo con todos estos asuntos, parece que rechazamos la igualdad y justamente lo que reclamamos es la igualdad, es decir, que no haya esa excepcionalidad y esos privilegios que ellos están reclamando para sí, por una parte y por otro lado, bueno, pues constatar que esto se ha convertido, es un tema muy complejo y con muchos, digamos, puntos de vista, pero fundamentalmente en este momento se ha convertido ya en un problema de libertad, en un problema de libertad porque se trata de la imposición de un punto de vista determinado de carácter antropológico que es además excluyente y de una forma ya casi podemos decir y valga la imagen en este caso desnuda, totalitario, es un programa totalitario que impide que los que discrepamos podamos expresarlo. En esta misma casa hace un año, si no recuerdo mal, porque eran las mismas fechas y era un debate semejante con un político español, pues tuve un debate con él en medio de un gato, de un gato al agua y le dije, en fin, no voy a decir el nombre pero es lo mismo, es un político de Ciudadanos en todo caso y le dije, dentro de un muy poco tiempo probablemente yo no podré decir lo que en este momento estoy diciendo, ya estamos llegando a ese punto. Don Iván Espinoza de los Monteros. Muy buenas noches. Bueno, suscribo lo que ha dicho Fernando, añadiría dos matices, por empezar por el final. Dice, dentro de poco ya no podré decir lo que decía hace un año. No es dentro de poco, esto ya en realidad hoy. Hoy, con la ley en la mano, con la ley que ha aprobado todos los grupos parlamentarios, pero liderados por el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, ya hay un montón de cosas que no podemos decir. Es decir, nuestra libertad, a la que tú aludías, nuestra libertad de expresión, está claramente coartada en cuanto entramos en terrenos que ellos consideran que son inaceptables. Tenemos opiniones, o si tenemos opiniones que ellos consideran inaceptables, no solo las consideran aceptables, es que ya son ilegales. Ya a uno le puede multar por decir según qué cosas y expresar según qué opiniones. Y no estoy hablando de opiniones que sean realmente denigrantes para las personas, ni que sean odiosas, sino cualquier mera expresión de oposición a lo que está sucediendo en esta semana, pues ya es constitutivo de sanción administrativa. Eso por un lado. Y por otro, Fernando ha apuntado una cosa que se repite mucho, que es que esto es posible que haya dejado beneficios económicos para la ciudad, pero tiene otros costes, sin duda, para los vecinos y de otro tipo. A mí me falta proveer un estudio serio de realmente cuál es el beneficio económico que esto deja en la ciudad. No creo que este sea el principal argumento de ellos, pero es uno de sus argumentos. Yo que tengo en el sector inmobiliario alguna obra en la zona más o menos cercana, porque esto se va expandiendo. Al principio era una plaza, luego eran los aledaños de la plaza, luego era un barrio dentro del distrito centro. Y ahora son varios barrios y más de un distrito. Bueno, pues en todos estos barrios de más de un distrito ya no se puede circular. En esta semana no hemos podido entrar con nuestros operarios a hacer unas obras que estábamos haciendo en un inmueble cercano. No se ha podido trabajar. Los vecinos desde luego han sufrido molestias, pero los que tenemos actividad económica en esa zona, pues hemos sido muy perjudicados. Y es más, lo que parece que es la fuente de ingresos más obvia, que es el mundo de la noche o del ocio, de las consumiciones, pues si uno habla con los bares y los restantes de la zona, le dirán que tampoco están especialmente satisfechos, porque lo que se produce es una concentración masiva de gente que viene a formar un gran botellón en la zona y que tampoco beneficia especialmente al distrito. Es decir, que desde el punto de vista estrictamente de negocio, de que dejan una gran cantidad de dinero a la ciudad, bueno, me gustaría ver un estudio realmente de cuánto dejan y cuánto es lo que se pierde por la falta de actividad económica en cualquier otro ámbito que se produce en esa zona durante, no un día o dos, durante más de una semana. Es una auténtica barbaridad, porque cortan el paso, el acceso y la actividad a gente que tiene actividades muy variadas o a quehaceres muy distintos en todo, como digo, en todo un distrito y barrios aledaños. Pero en fin, todo esto, como digo, y lo que podamos decir a lo largo de esta noche, habrá que decirlo con mucho cuidado, no solo porque nos puedan tildar, por supuesto, de homófobos, extremistas, no sé, racistas y ultras, todo ello, sino que encima, como digo, porque esto puede ser objeto de sanción administrativa simplemente por discrepar. Y yo creo que esa es, de verdad, la cuestión fundamental de todo lo que está sucediendo ahora y que tenemos que analizar con mucho cuidado. Cristina. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Iván y lo que acaba de comentar Fernando. Si bien es cierto que también vengo a aportar el lado de comunidades autónomas y regiones que no son necesariamente Madrid, ¿no? Muchas veces miramos solamente a Madrid cuando el proceder de este colectivo es exactamente igual en todas partes. Y a mí lo que me parece muy curioso es exigir o pedir con toda legitimación la igualdad y la libertad cuando la parodia está totalmente reñida, es totalmente incompatible con la igualdad. Yo dudo mucho de que la mayoría de los homosexuales, que es una opción más, pues como hay heterosexuales y, oye, que cada uno, sin invadir la parcela del otro, se dedique a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero yo dudo mucho que estas personas estén especialmente contentas con lo que están viendo estos días en cuanto a las celebraciones relativas al día del orgullo. Lo que yo creo, básicamente, es que se han convertido, o el colectivo LGTB, se ha convertido en una de las patas de una ideología totalitaria que convive con la ideología de género, con la ideología feminista, que lo que hace es colectivizar, básicamente, a todos los individuos, imposibilitar que estos, al final, acaben pensando y actuando individualmente y a mí esto me parece bastante, bastante peligroso. Decir que la parte más peligrosa de este asunto, que es la que no se cuenta y la que no explican en sus celebraciones y en sus festejos, perdón, que me parecen absolutamente legítimos, son que invaden la esfera privada o dejan las calles para invadir la esfera privada de las personas en el ámbito más sagrado que es el de la educación de nuestros hijos. Leyes como la ley valenciana, auspiciada por Compromís y el PSOE, es cierto que inmediatamente después, ya colación de la ley Cifuentes, que llega al extremo de tratar a los padres que se nieguen a que sus hijos comiencen con la transición hormonal, incluso que se quieran operar y lo puedan hacer siendo menores de edad, bueno, pues les tratará con el protocolo de violencia infantil, como si fueran maltratadores. Es decir, es la invasión, la anulación del estado del individuo, por parte del estado del individuo, y esto es lo más peligroso de todo. Venía el otro día en el AVE, y en esos asientos de dos, y en los dos asientos delante de mí, había una pareja que llevaba una bebé de seis o siete meses o cinco meses, y la madre de vez en cuando la amamantaba. Y cuando no estaba dándole el pecho, estaba constantemente besando a la criatura y haciéndole mimos. Entonces era una cosa como muy ostensible, como le daba el cariño, el amor, el mimo, la mamá al bebé. Y yo iba detrás y la verdad es que iba encantado, viendo esa escena que me parecía de una ternura maravillosa. Y pensaba, mientras la veía, pensaba cómo una gran parte de las leyes que esta sociedad está aceptando casi sin chistar, consiste en que los niños puedan ser arrebatados de sus madres, prácticamente nada más nacer. Puedan ser puestos a disposición de personas para los que son un capricho, no una responsabilidad, no algo a lo que educar, a lo que querer, a lo que potenciar como seres humanos. Yo pensaba en ese discurso, en ese debate sobre los vientes de alquiler, que quieren llamar ahora de gestación subrogada, que es simplemente la explicitación de una realidad, que es que una mujer durante nueve meses gestea una criatura y justo cuando salga de su cuerpo y se convierta en autónomo, se ha arrebatado de su madre y se le prive ya para toda su vida de su madre, se le prive de la relación con su madre, sabiendo, como sabemos, que esos primeros años de relación del bebé con la madre son fundamentales para el equilibrio psíquico, afectivo de esa criatura, de ese ser humano, de ese hombre o de esa mujer. Pensaba todo eso porque pensaba en cómo estamos aceptando, sin un razonamiento, sin una prueba de verdad objetiva de antropología social o de sociología, de cómo se comporta una sociedad que tiene unos parámetros o que tiene otros, y estamos sobre todo eliminando a la maternidad como una figura realmente respetable, es decir, como una figura imprescindible en la educación y en el desarrollo del bebé. Pensaba todo eso porque creo que las formas de entender el mundo y de entender la vida que plantean estos señores subidos en una carroza recibiendo chorros de dinero público que se quitan, que se detraen de las posibles ayudas a personas que de verdad lo necesitan, es construir una sociedad sobre una injusticia profunda, una injusticia que va a degradarnos y a corrompernos como sociedad a toda velocidad. Bueno, es que lo primero que tendríamos que subrayar en este asunto es que los partidos políticos y las instituciones se han puesto al servicio de una serie de organizaciones que tienen una visión antropológica determinada que como mucho sería algo así como una visión antropológica alternativa pero que en modo alguno debería ser la única, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué representatividad tienen estas asociaciones? ¿Quién les ha votado? ¿Quién les ha elegido? ¿Hacen elecciones dentro del mundo homosexual? Esto es una sandez plantearlo así, pero es que realmente, ¿qué representatividad tienen? Son grupos de poder, esto es un juego de poder, son grupos de poder, es una lucha de élites, al revés de lo que decía Marx, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de élites, no de la lucha de clases. Y hay una lucha de élites y estos grupos componen una élite, un grupo de poder muy, muy, muy fuerte, un lobby que llamamos, ¿no?, que está imponiendo un concepto antropológico por encima de todos. Y parte de esa antropología consiste en la negación de la más elemental libertad. Naturalmente, durante una época, durante un tiempo, la época de tránsito, digamos, ellos lo que venden es igualdad y lo que venden es tolerancia. Hoy salían unas imágenes absolutamente ciertas de la celebración de lo que llaman el orgullo de... Perdóname, don Fernando, es que me dan paso a publicidad de forma inmediata y ya le anticipo que le pongo unas imágenes que me comente usted en esta misma línea. Estupendo. Nada más volver, hasta ahora mismo. Hemos interrumpido a don Fernando Paz. Eso no es violencia de género. Fernando. No, estaba diciendo que es curioso cómo contrasta las peticiones de tolerancia y de respeto que desde los ámbitos LGTB se hacen hacia sus posturas, mientras que jamás se ha visto que ellos reclamen ese mismo respeto y esa misma tolerancia para las actividades que en ocasiones aquellos a quienes ellos dicen defender llevan a cabo acerca de otras cosas. Por ejemplo, las burlas abiertas a la religión y a los símbolos religiosos que se hacen públicamente y que han salido además en las últimas horas con hombres desnudos tapándose con crucifijos y cosas semejantes y que prácticamente en todas las celebraciones del orgullo gay tienen lugar en forma de mofas abiertas, mediante vestiduras, actitudes y símbolos de todo tipo. Jamás hemos visto que estas asociaciones denuncien ni por odio ni por ninguna otra cuestión a aquellos que las perpetran o las llevan a cabo. Así que malamente puede recabar o puede pedir a los demás esa tolerancia quienes no la tributan al prójimo. Pero no solamente es que la pidan, sino que la van a imponer, van a imponer un respeto, eso que llaman un respeto unilateral hacia sus posturas mientras que ellos se sienten legitimados para actuar con toda violencia y agresividad hacia los demás. Bueno, ustedes están viendo ahora imágenes que lamentamos poner pero que creemos que, como somos todos adultos, pues vale la pena que sepamos de lo que estamos hablando. Estas imágenes no solamente las vemos nosotros, no son imágenes a las que hemos tenido acceso por una especial capacidad periodística. Estas son las imágenes que cualquier persona que se acerque a esas celebraciones del centro de Madrid de estos días, puede ver. Es decir, si ustedes van cualquier noche o cualquier tarde a dar un paseo por allí, yo les recomiendo que, por supuesto, no lleven a sus hijos, no los lleven porque les van a hacer daño. Si ustedes se acercan, verán estas cosas. Y ustedes pueden dar su opinión en libertad sobre eso. La realidad, y eso, quiero hacer mucho hincapié en eso, es que no hay ningún foro, ninguno, ningún foro, ningún partido político, salvo Vox, ningún foro social, ningún ámbito en el que se puedan decir sobre esto que ustedes están viendo y sobre lo que seguro ustedes tienen una opinión muy clara y muy firme en el que vayan a decir algo. No hay ningún otro. Solo en este programa que ustedes están viendo en este momento y otros programas de intereconomía como este en el que nos esforzamos porque no acabemos todos como sociedad por perder el juicio definitivamente. Y hablando de perder el juicio, Fernando, le había prometido un vídeo. Vamos a ver un momentito un vídeo que hoy mismo ha sido noticia en todo el mundo. Observen ustedes esto. Chico, pues. Una niña de en torno a los 5 años, rubita, monísima, con un gay medio desnudo, prácticamente desnudo, haciendo un baile de una cutrez y de un esperpento realmente asombrosos y asqueroso, repugnante. Y nadie impide y protege a esa criatura de semejante espectáculo. Eso es lo que hay. Eso, eso, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, es una aberración. Eso es una aberración. Eso debería provocar y provoca el rechazo de cualquier persona que tenga un mínimo sentido común. Pero cosas como esas son las que nos hacen, en esta casa, plantear programas como este para que no vayan a pensar ustedes que toda la sociedad española está mal, está ciega. Todavía queda gente, muchísima gente, que tiene un ápice de sentido común. Iván, ¿qué le sugiere estas imágenes? Lo primero que uno se pregunta cuando ve eso es, ¿dónde están los padres de esa niña? ¿Dónde están los padres de esa niña? Imaginémonos por un momento que fuera una mujer desnuda bailando y hubiera un niño delante. A nadie de ningún color político, de ninguna orientación sexual, se le ocurriría pensar que eso es normal. Y esto tampoco es normal. No es que no sea normal, es que no es aceptable. Entonces, ¿dónde están los padres de esa niña? Pues los padres de esa niña están exactamente donde los progres de todos los partidos quieren que estén, que es desaparecidos. ¿Por qué? Porque la familia es el último bastión de defensa de la libertad y del individuo frente a la intromisión del Estado. Por eso, desde hace, por lo menos, desde hace 40 años, el auténtico anhelo de todos los progres del mundo es acabar con la familia, acabar con la última institución que pueda hacer frente a esa intromisión del Estado, es decir, de los políticos y de aquellos que viven de los políticos, que son muchos, de la intromisión del Estado en las vidas particulares de las personas. Desde luego, se entrometen en todos los ámbitos de nuestra vida, pero este es el último que falta. Es el ámbito más íntimo. La sexualidad es el ámbito que uno se guarda siempre para sí. Es una cosa que no se exhibe en público, sea uno de la orientación que sea. Ni los heterosexuales ni los homosexuales tenían por costumbre exhibir, digamos, de puertas para afuera su conducta sexual, porque es algo que en eso no se hace, en ninguna sociedad, en ningún tipo de país, en ningún sitio. Ellos sí lo hacen. Y lo que intentan hacer con eso, como digo, es derribar la última resistencia, la presencia de la familia. Lo consiguen por la vía sexual, lo consiguen por la vía educativa, lo consiguen por la vía mediática, y lo consiguen por la vía, además de meter el miedo a todo aquel que lo comulgue con esa idea. Todos los partidos, todos los sindicatos, todas las agrupaciones, todas las asociaciones, que antes preguntaba Fernando, ¿quién las elige? Las eligen los propios políticos, porque esas asociaciones están siempre ligadas a un poder político, a un partido político. Es la del PP, la del PSOE, la de Ciudadanos, la de Podemos, la que sea, pero cada uno de esos partidos tiene su agrupación LGTB, que por supuesto tiene una subvención, que por supuesto tiene dinero para hacer este tipo de cosas, y todo ello, como digo, con el único propósito, o con el principal propósito, de ir eliminando toda resistencia a su programa y la mayor resistencia a su familia. Por lo tanto, ¿dónde están esos padres? Esos padres están desaparecidos porque no pueden proteger a su hija, y ese es el ideal de todo político progresista, como digo, de todos los partidos de todos los colores. Cuando uno ve en esta semana en Twitter, para poner un ejemplo, los logotipos de todos los partidos con representación parlamentaria en España, todos sin excepción, tienen puesta una bandera del arco iris. Menos Vox, si me permite recordarlo. No tiene representación parlamentaria todavía, la tendrá. Y Vox dice, nuestra bandera es la bandera de España, porque nosotros tenemos una bandera que acoge a todos los españoles. Esta es una bandera que acoge a un segmento de la población perfectamente respetable, pero que no tiene por qué imponerse a los demás. Pero es que, Iván, tú has dicho una cosa que creo que es clave, y es que efectivamente la sexualidad, como ha venido siendo entendida desde hace milenios, es algo que pertenece a la esfera privada, y por tanto, sobre eso, por decirlo de alguna manera, no se elegirla. Uno en su casa podía hacer lo que quisiera, sencillamente porque los poderes públicos no se inmiscuían en su casa. Entonces, esto de las persecuciones, etc., es una cosa que habría mucho que matizar. Pero, claro, la filosofía del 68 y la filosofía que procede de la escuela de Frankfurt son filosofías que lo que proclaman, desembocan aquello que decía Kate Millet, la feminista de los años 60 y 70, de que lo privado también es político. Y cuando afirmamos que lo privado también es político, que es quizá la mejor definición de lo que es el totalitarismo, que lo privado también es político, cuando afirmamos ese tipo de cosas, llegamos a esto. Porque entonces, los grupos de presión homosexualistas impulsan todo lo que es la revelación de la propia sexualidad, y por eso impelen a la gente a hacer eso que se llama salir del armario. No les gusta que el homosexual preserve esa intimidad de su inclinación sexual, sino que promueven que salgan del armario. Claro que el objetivo es acabar con la familia. El objetivo básico es terminar con la familia. Porque parten de una base todo este tipo de ideologías, que es el posmarxismo cultural, parte de una base, y es que la civilización occidental es un error. Y ese error, que se basa en una serie de considerándose, etc., tiene su mejor expresión en la familia. Es en la familia donde se cuece el amor a Dios, a la patria, a los hermanos, el sentido de la justicia, las relaciones familiares y tal. Lógicamente, las relaciones personales y tal. Entonces, hay que terminar con la familia para emancipar al individuo. En el fondo, el individualismo extremo y el colectivismo se dan la mano perfectamente. Porque es la negación de los lazos naturales de la persona, del organicismo de la persona. Y la familia es lo que mejor representa eso. Claro que quieren acabar con la familia. Es la última barrera contra la locura universal. Mira, yo creo que lo mejor con lo que cuentan los colectivos, y en este caso como este, y hablamos también de los partidos políticos, en los cuales hay gente en las listas solo por el hecho de ser homosexual. A mí me gustaría que el criterio fuera que fuera porque son gente competente y gente brillante en sus respectivos ámbitos profesionales. Pero tú estabas hablando del post-marxismo cultural. Y una de las mejores ventajas de esta ideología es la de la indigencia intelectual. Es decir, que de los años 30 a finales de los 80, incluso el marxismo, el comunismo, ha asesinado a miles de personas, a miles y miles de personas por el hecho de ser homosexual. Y que estos días veamos que estas propias personas llevan la bandera de la OCI en martillo. Iván decía que los padres, con buen tino, que los padres de esta niña estaban desaparecidos, casi metafóricamente o simbólicamente, realmente es lo que el Estado, lo que los partidos políticos pretenden hacer con la familia. Yo creo que la madre o el padre o ambos de esa niña están rodando el vídeo. Están rodando el vídeo porque ha llegado un momento en el que a los padres también se les está instruyendo y también se les está haciendo ver que no solamente es normal, sino que es un sinónimo y un signo de modernidad, de transversalidad, de esta perversión de los términos con la que también juegan esta neolengua de la corrección política en la que todo, absolutamente todo, es tolerable. Y esto nunca es así, y sobre todo cuando se juega con los niños. A mí me gustaría enseñar este par de contradicciones. Se juega con los niños como se juega con las personas, porque al final, y esto creo que es importante, el movimiento homosexualista no tiene ninguna consideración con los homosexuales. Los utilizan como palanca, de la misma manera que los partidos comunistas utilizaban a la clase obrera, y les daba igual la suerte individual y personal de cada trabajador. Lo utilizaban como una palanca para el cambio histórico, y como al feminismo le da exactamente igual la suerte de las mujeres. Pues por supuesto que sí, son palancas revolucionarias. Lo que tienen es un horizonte antropológico, y lo que quieren es la construcción del hombre nuevo que se viene anunciando desde hace casi 200 años, desde que fue Marx el que procuró, digamos, construir ese camino hacia un horizonte, que él entendió que tenía que ser a través de la transformación económica. Lo que sucede es que luego Gramsci aporta la idea de que es la superestructura cultural realmente la que puede recrear mejor ese horizonte antropológico, y efectivamente probablemente tenía razón, de tal forma que al final se hace cierto que es en un sistema capitalista donde se produce esta transformación. Es decir, la vía colectivista ya no es necesaria e incluso es contraproducente para llegar a ese final. Es a través de un cierto hiperindividualismo, que en el fondo es lo que vemos ahí. Vemos grandes masas de hiperindividualistas. Es lo que vemos ahí realmente, probablemente muchos de ellos muy desgraciados, porque el movimiento homosexualista los está utilizando con absoluta dejación de su destino personal. Pero, Fernando, perdona, Iban, solo un segundo, porque es verdad que estamos hablando de ideología, estamos hablando del posmarxismo y del relativismo, al final de todo lo que ocurre a partir del cambio de mentalidad y de visión del mundo que nos da Descartes con el cogito ergozú, es decir, de que efectivamente existimos porque pensamos. En ese caso, las derivaciones de eso son infinitas y todas malas. Pero algo previo a eso que es la expulsión de Dios de nuestras sociedades. Si hay algo presente en todas estas carrozas, en todas estas manifestaciones, es la figura del diablo. No sé si os habéis fijado. Es muy típico que se disfracen de demonios. De demonios. Es decir, ellos que no creen en el más allá y que aparentemente son ateos y son agnósticos y tal. Resulta que para ellos el diablo es la figura clave. La figura que representa esa forma de ver el mundo y esa forma de actuar con los otros hombres. Esto enlaza muy bien con lo que quería decir, que a su vez tiene que ver con lo que han dicho Cristina y Fernando. Cristina hablaba de la falta de libertad y Fernando de la falta de respeto hacia ellos mismos. Está la falta de libertad y la falta de respeto que los colectivos que manipulan todo este movimiento solo toleran un modelo de LGTB. Es decir, si tú eres de su colectivo, para estar amparado bajo ese paraguas, no basta con ser LGTB. Tienes que ser un cierto tipo de LGTB. Es decir, tienes que ser un LGTB de los que sale medio desnudo, de los radicales, de los que se han salido del armario. Porque no basta, no valdría ser un gay discreto que en tu casa haces lo que quieres y que al resto de la sociedad no se encuentras. No, eso no sirve para este modelo. Tampoco serviría un modelo LGTB religioso. O sea, ellos no aceptan a un gay religioso o no aceptan a un gay de derechas o no aceptan a un gay formalmente vestido o no aceptan a un gay ortodoxamente, digamos, mezclado y entremezclado en su ámbito social. No, no. Ese modelo, que también son otras formas de ser LGTB, eso no es aceptable. Solo aceptan el modelo y promueven el modelo, pues es el más cutre, el más radical, el que uno se encontraría en el cabaret más oscuro, en el fondo de la cava. El más diabólico. El más diabólico. Jamás aceptarían un LGTB, como digo, cristiano o religioso, o musulmán, o judío. No sé si sabéis que expulsaron en el orgullo gay de Chicago esta misma semana, expulsaron a los gays que llevaban una bandera de Israel. O sea, no basta con ser LGTB. Tienes que ser LGTB de izquierdas, anticlerical, antijudío, cristianófobo. Cristianófobo. O sea, es un modelo extremadamente definido, además definido extremadamente, porque todos demás no valen. Esos otros modelos y todos hemos conocido, yo creo, en la vida, a gente de una orientación sexual diferente a la nuestra, que la lleva con la actualidad. Si me permites, montado sobre mentiras. Tú antes hacías referencia al tema económico, que a mí me parece completamente irrelevante si eso es un bien para Madrid o no. Es decir, al final, las cuentas en economía y en este tipo de eventos son muy relativas con lo que te gastas en limpieza, en seguridad, lo que te gastas en un montón de cosas, porque la ciudad queda hecha un auténtico asco, porque esto no es la jornada mundial de la juventud. Es un gran montón. Si comparas lo que hay, pues lo que verás es un montón de porquería, de basura y de porquería. No lo voy a decir de otra manera. Pero los números, además, sobre los que ellos plantean todo este asunto, son simplemente mentira. Lo comentábamos con Cristina hace un momento. ¿Cuántas plazas hoteleras hay en Madrid, Cristina, reconocidas? Ellos hablaban de una cifra estratosférica de 3 millones de personas en la celebración y las cifras actuales reconocidas por la Federación Hostelera es de 85.000, 85.000 personas. Vamos a ver, y aceptemos que son 85.000 plazas hoteleras multiplicado por dos, ¿vale? Que meten a dos personas en cada habitación. Estamos hablando de 170.000 personas. Desde ahí, hasta 3 millones, 3 millones de personas sería el 60% de las personas que visitaron Madrid en todo el año 2016, que fueron 5.200.000 personas. Por tanto, todos aquellos medios de comunicación que están aceptando sin pestañear, todos aquellos periodistas que están escribiendo sin ninguna reflexión, sin ningún contraste, que estos días van a estar aquí 3 millones de personas están mintiendo. Han mentido. Pero han mentido no de un poco, no de un 10%, han mentido un huevo. Mira. ¿Vale? Es decir, que la información se construye sobre unas mentiras aquí, de verdad, yo no sé cómo se hace el periodismo en este país, me da mucha pena cómo se hace, pero que ver a periodistas serios, es decir, los 3 millones, que no vienen 3 millones, que no es verdad, 3 millones hay en Madrid, o sea, en lo que es Madrid centro, sin contar la periferia. La castellana llena, llena de gente, desde Plaza Castilla hasta Neptuno, no caben 3 millones. No, no. Pero tú fíjate, vamos a ver, ni muchísimo menos. Que ni siquiera, o sea, ni siquiera es eso lo importante. No, pero sí. Hay formas, de verdad, hay formas de duplicar la población y de, por supuesto, tergiversar los datos. lo importante es la mentira. Ya, claro, pero... Lo construyen todo sobre la mentira. Pero tú fíjate... Y todos los medios la compran y la bendicen. Pero tú fíjate en estas dos grandes mentiras. ¿Vale? Hablaba Iván de que, evidentemente, los LGTB, que además está muy jerarquizado también y reciben indicaciones de los partidos políticos, les basta, no les basta con que seas LGTB, sino un cierto tipo de LGTB. y eso lo que implica es que te exigen que el abandono de la persona para adoptar el personaje, que yo creo que además te va a funcionar muy mal fuera de, pues, una celebración o de, no sé, en tu vida personal, en tu ámbito profesional, ¿no? Porque, entre otras cosas, a nadie le interesa, o sea, nadie te pregunta, a nadie le importa, a nadie le parece mal. Y otra de las cosas es que, oye, somos el país, si no me equivoco, número 17 en el índice mundial, en el índice de democracia a nivel mundial. Estamos copiando las ideas y el autoritarismo y el modelo de persecución homosexual, al homosexual, de países como Irán, como Marruecos, como Arabia Saudí, que están en un 88 y creo que hablamos de Arabia Saudí que está en el 158. Recuerdo estos índices porque, precisamente, hoy entrego un artículo que sale mañana que me ha obligado a buscarlo. En OK Diario. Sí. Hacer publicidad de nuestro amigo Inda. Con lo cual, esto llama poderosamente la atención. O sea, estamos adoptando el modelo y la legitimación, la superlegitimación moral e ideológica de países que, realmente, asesinan y persiguen a estas personas. En Irán, por ejemplo, un gay está obligado a operarse y a ser transexual porque el transexual es verdad que no está demasiado bien visto pero, bueno, esto ya le libra de la horca. Un gay no. A día de hoy. Pero, por lo que decía Fernando Cristina, porque la persona concreta es irrelevante. La persona es irrelevante. Estamos hablando de otra cosa, Fernando. No les da igual, exactamente, les da lo mismo. Es que les da lo mismo pero incluso el fenómeno es curioso porque si nos vamos atrás en la historia, aunque sea brevemente, la izquierda persiguió la homosexualidad durante muchísimo tiempo y aún más, hasta los años 50, 60, hasta que la escuela de Frankfurt que antes mencioné cambió el paradigma, precisamente, ser homosexual era absolutamente execrado hasta tal punto por toda la izquierda. Era una patología. Era una patología y estaba considerada como una patología por la propia izquierda. Se consideraba que tenía una relación muy estrecha con el fascismo. El nacionalsocialismo. Se decía que el fascismo y el homosexualismo y la homosexualidad eran lo mismo porque eran el temor al otro, el odio al diferente en los dos casos. Y hasta tal punto que el gran literato soviético Maxim Gorky que Stalin se trajo de sus exilios en Italia y le puso la Unión Soviética a sus pies, pues Gorky dijo algo tan tremendo como exterminad a los homosexuales y habréis acabado con el fascismo. El Partido Socialista, el SPD alemán y el KPD, el Partido Comunista Alemán, denunciaron en los tribunales en Alemania en 1931 al Partido Nazi por pederastia y homosexualismo que entonces curiosamente eran dos términos iguales. Y no es hasta los años 50 en que se abandona esa perspectiva posfreudiana y freudiana de la patologización de la homosexualidad para pasar a cargar esa patología tal y como vemos hoy a los valores tradicionales. Dicen no, de repente dicen no, no es la homosexualidad la patología, lo patológico es el rechazo de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque la homosexualidad se convierte y así lo dicen ellos en una palanca de cambio social y cuando se convierte en eso y se abandona la identidad entre fascismo, reacción, tradición, valores tradicionales y homosexualidad, entonces se percibe la homosexualidad como esa palanca de cambio revolucionario y se adopta jubilosa y entusiásticamente y desde entonces vienen utilizando eso. Es una palanca revolucionaria de cambio y por tanto claro que el homosexual en sí les trae sin cuidado. Hablabais antes de esos LGTB, de esos homosexuales que no pertenecen a las asociaciones. Hombre, ha habido algunos que han suscitado el mayor odio precisamente de los LGTB. El caso de Delon, por ejemplo, en Francia que estaba integrado en la Manif Portu en la defensa del matrimonio natural frente a la ingeniería social, etcétera, o Victorio y Luquino aquí también que tuvieron un pronunciamiento sobre la adopción de hijos por parte de... Y Dolce y Gabbana en Italia fue un poco lo mismo. Fíjate, Fernando, la reacción y la respuesta de estos lobbies y de la izquierda en general a cómo se comportan determinados países con estos colectivos es un verdadero esperpento. Es decir, vosotros decís Arabia Saudita, Arabia Saudita no es que los maltrate, es que los cuelga, es que a los homosexuales directamente los mata Arabia Saudita. Protestas del colectivo LGTB contra Arabia Saudita, cero. Nada. Cero. Putin. Putin acepta, tolera y asume en su legislación que un señor mayor, es decir, una persona adulta se comporte como le dé la gana desde el punto de vista de su sexualidad. Pero prohíbe a los jóvenes la propaganda homosexualista. Lo cual comparto. Yo lo comparto, lo digo públicamente. Me parece una posición razonable. Aceptar completamente que uno, cuando es adulto, haga lo que le dé la gana y dos, no aceptar que a un señor que no está formado y que tiene 12 años se le haga propaganda homosexualista. ¿Vale? Bueno, pues esos colectivos Arabia Saudita guardan un absoluto silencio que los mata, que los mata. Y a Putin lo odian y dedican toda su capacidad de comunicación en todos los medios que es total, porque todos los medios ya están con una noticia diaria sobre este asunto. O sea, tú cojas el país, el mundo, lo del español con Pedro J. Yo no acabo de entenderlo, pensaba que el español iba a ir por otra vía. Pero lo del español todos los días con la presión del lobby LGTBHJ es brutal. Brutal. O sea, hagan el... Yo ya no voy a entrar. Pero si hay un lobby en la policía. Si el español se comporta así en este tema desde el punto de vista de manipulación, pues voy a entender que en el resto van a hacer lo mismo. Me da muchísima pena, porque yo pensaba que iban a ir por una vía de más objetividad del mundo, del país, etcétera. Todos los días hay una noticia contra Trump y todos los días hay un lobby gay llamado LGTBI-POL en la policía. Sí. Conducido, manejado. Es más que un lobby, ya es una institución reconocida. Claro, quien se va a meter. Es decir, la policía en sí misma con hombres y mujeres. Cristina, me siento que seas tú la interrumpida a publicidad. Ahora volvemos. Bueno, luego sigo. Ahora mismo sigues. nos hemos quedado en ascuas con la LGTBI-POL de la que nos va a hablar Cristina Seguí. Bueno, pues nada que no sepáis ya. O sea, que al final una de las estrategias del colectivo LGTBI es el de dejar una semillita en cada institución o en cada colectivo súper valorado. Recordamos que tanto la policía como la Guardia Civil son las instituciones más valoradas por los españoles. De manera que si alguien tiene que hacer el contradiscurso, se le ocurre hacer la más mínima, no sé, conjetura con este discurso, se está metiendo con la policía y se está metiendo con la Guardia Civil y se está metiendo con otro tipo de colectivos. Entonces, a mí me parece que es cuanto menos es una trampa. Y bueno, pues yo creo que es que deberíamos de empezar a rechazarlo. El problema mayor es lo que tú acabas de decir hace un momento. Es que al final no hay ningún medio de comunicación. Ya ni siquiera miremos a los partidos políticos. Los partidos políticos militan en los medios de comunicación. El problema es que no hay un medio de comunicación que te permita hacer este discurso o si lo haces, aprovechando, sabes que ya no vas a volver. No, Cristina, es que te matan. Es decir, es que esta tertulia que estamos teniendo ahora y yo les pido a ustedes que sean, vamos, que reflexionen sobre ello porque esta tertulia que estamos haciendo hoy en España y en muchos países ya occidentales es imposible. Es una tertulia imposible. Están ustedes asistiendo, queridos amigos, a un espectáculo único. Único, ¿no? Esto no lo pueden escuchar en ninguna parte y me dirán ustedes, bueno, pues lo que están diciendo es una cosa muy normalita, vamos, es lo que les explico yo a mis niños. Pues mire, no lo pueden oír en ningún sitio. Entonces, piensen qué significa eso en una sociedad y piensen qué significa en términos de manipulación y en términos de proyección de esa sociedad a diez años vista. Pónganse a pensar en eso y pónganse a pensar qué modelo de sociedad van a tener que aguantar sus hijos y sus nietos y qué cosas van a tener que tragarse como normales y qué posibles van a tener de defender un modelo de sociedad, un modelo de relación con los otros, un modelo de relación con Dios que sea equilibrado y que les permita ser felices. Porque todo esto tiene consecuencias concretas en la vida y en la felicidad de las gentes mucho más de lo que ellos creen aunque muchos de ellos también saben que es así. Y el que no se pueda tratar estos temas Julio, si el que no se traten estos temas es un gran triunfo de la izquierda además de una izquierda que estaba ideológicamente derrotada en los años 90 con la caída del muro de Berlín cuando se destapan las vergüentas y se nota que ahí no había nada cuando se ve que cae el muro de Berlín y todo el mundo corre hacia el mismo lado nadie corría hacia Alemania del Este todo el mundo corría hacia Alemania Occidental la izquierda entra en una profunda crisis en toda Europa yo diría que en Occidente y tiene que buscar nuevas perchas a las que agarrarse nuevos estímulos nuevas banderas entonces la bandera LGTB como decía Fernando que es una bandera que ellos habían perseguido históricamente pues es una de las banderines de enganche como lo es el ecologismo que nunca fue una cosa de izquierda sino más bien siempre protegido por ETA y os acordáis lo de la central nuclear sí pero que el ecologismo que arranca siendo una cosa más bien de gente conservadora de la gente conservadora en el campo que quiere preservar su medio ambiente se lo arroba a la izquierda igual que el LGTB igual que el animalismo que es una bandera que jamás ellos habían entonces todas banderas a las que se enganchan y que si tú empiezas a cuestionar cualquiera de ellas si tú empiezas a cuestionar inmediatamente estás fuera del discurso estás fuera de las televisiones excepto esta estás fuera de los medios de comunicación estás proscrito se decreta tu muerte civil como individuo y como asociación si perteneces a una de ellas no llegamos como partido político que desapareces por completo tenemos a mano el spot Beatriz de las de los del IVA no sé si lo tenemos a disposición ahora para para que lo puedan ver nuestros espectadores porque hay que yo haría una reflexión sobre las consecuencias prácticas que tiene todo esto en la vida normal de la gente de consecuencias como la que como esta en España en 2015 han nacido menos españoles de los que han muerto la tasa de efectividad es la más baja de Europa el IVA de la píldora abortiva es del 4% el IVA de los preservativos 11% el IVA de los anticontentivos 11% el IVA de los pañales para bebés 21% algún político va a hacer algo nosotros les ponemos a disposición estos datos que son sencillísimos y que están al alcance cualquiera pero sobre los que normalmente la gente pues no reflexiona pero es verdad que si la píldora del día después los preservativos tienen IVA en un caso súper reducido del 4% en otro del 11% y cuando alguien decide tener bebés pues lo tiene muy complicado porque tiene que pagar un 21% de IVA en un producto de uso constante yo he tenido algunos bebés y sabía lo que era tener 4 niños con pañales y te aseguro que a fin de mes tenías que comprar unas lentejas porque no podías pagar pero Julio la pregunta final esa de que si van a hacer algún día algo los políticos supongo que es una pregunta retórica porque si uno mira el panorama político en Europa dice bueno pero ¿quién lo va a hacer? Angela Merkel que no tiene hijos la presidenta de Alemania lo va a hacer el presidente de Francia Macron que tampoco tiene hijos lo va a hacer la presidenta o la primera ministra de Reino Unido Teresa May que tampoco tiene hijos hay varios presidentes algunos más en el norte de Europa que no tienen hijos en España ¿qué modelos tenemos entre los políticos españoles de familias comprometidas? en Podemos si coges la cúpula entera los 10 o 12 primeros tíos de Podemos Podemos se los llevan al Congreso pero los que tienen porque tienen solo una una Carolina Vescanza que tiene dos y si tú quitas a Carolina Vescanza que es un modelo realmente singular porque es una pues niña bien de provincias y tal quitas a Carolina Vescanza y los otros 10 no tienen ningún hijo si te vas al mundo PSOE los hay que tienen uno o dos si te vas al mundo PP raro es el que tiene más de dos entonces ¿qué políticos van a estar preocupados por el IVA de los pañales o por la natalidad si ellos mismos no tienen hijos? como decía el obispo Munilla esta semana en España si no quieres un hijo lo matas y si lo quieres lo fabricas esta es la realidad de la España de hoy y de la Europa de hoy no me circunscribo solo a España entonces estos políticos son los que van a acabar con el IVA alto y con el preservativo de IVA alto tenemos uno de los mejores ejemplos en el tema de la gestación subrogada vientres de alquiler es un buen ejemplo por dos cosas una por cómo la izquierda y por supuesto me estoy refiriendo también a Ciudadanos utiliza los neologismos o los conceptos que pueden maquillar los verdaderos términos vientre de alquiler por algún motivo proscriben el sintagma el vientre de alquiler y por otra parte ellos hablan abiertamente de legislar ellos que dicen que son socioliberales o liberales a secas ellos hablan de legislar legislar sobre un acuerdo entre dos partes entendemos que hay dos no una porque ya de entrada se niega que el no nacido sea o vaya a ser incluso una persona y porque oye si realmente estamos hablando de una parte desinteresada que es la madre que pone el vientre y de las personas que anhelan con toda su alma tener un hijo si realmente ellos también uno de los de los argumentos es que oye hay una bajísima natalidad y que de esta manera se puede se puede levantar bueno hay miles y miles de mujeres que no pueden tener hijos o que tienen que abortar porque no se lo pueden permitir y no estamos hablando de mujeres del IBEX 35 por supuesto estamos hablando de mujeres que entran en ese discurso legitimador moral de la izquierda que habla de la pobreza de las mujeres pobres de estas mujeres que ellos dicen que ponen su vientre a disposición para ganar dinero porque son mujeres que están en una posición pues como inferior con respecto a aquel que la contrata oye yo no recuerdo exactamente la cifra pero hace poco la leí un 40% de esas mujeres muchas veces son mujeres inmigrantes a las que también podrían ayudar de esa manera es decir ayudas estatales para fomentar la maternidad y para aquellas familias de mujeres que oyen porque no tienen un compañero o ese compañero lo tienen pero no las apoyan oyen porque a su familia no le parece bien que sean madres solteras es decir todo eso hay que corregirlo mucho antes de irte a un parche estético que al final no deja de ser mercantilismo para comprar votos para hacer proselitismo del cliente LGTBI bueno hay un interés notable en borrar cualquier huella de diferencia entre los hombres y las mujeres es verdad que la creación parece que Dios hizo varón y hembra según dice la Biblia pero a partir de ahí las ideologías estas ideologías están empeñadas en que lo de varón y hembra oye pues no se sabe exactamente bien si es varón o si es hembra tampoco pasa nada se puede elegir se puede elegir un lío un lío grande pero lo de varón y hembra al final es muy importante es muy importante fundamentalmente porque en esa batalla ideológica a quien están verdaderamente poniendo contra la pared y poniendo en el cajón haciéndolo desaparecer es la figura del varón la figura del varón ha pasado a ser una figura no de segundo orden ya es un personaje de cuarta que no tiene ninguna responsabilidad que no tiene ninguna capacidad de decisión en un momento determinado sobre el propio embarazo de la mujer cuando ha contribuido obviamente a ese embarazo al menos en el 50% bueno la figura del varón es irrelevante pero eso y los hombres van aceptando cada vez más su irrelevancia es decir están dispuestos a aceptar ser convertidos en una especie de toro semental que se lo pase bien un rato a cambio de no significar nada desde un punto de vista intelectual desde un punto de vista como ser humano es una cosa asombrosa pero ese ninguneo ha empezado también para la mujer y ha empezado también con sentido por aquellas mujeres que presumen y ponen en sus biografías en las redes sociales de ser feministas o sea uno de los mejores ejemplos es el de Carmen Montón la consejera de Sanidad Valenciana que ha sido famosa estos días por imponer repartir una guía de lo que se puede decir y lo que no puede decir un médico ¿de acuerdo? que entiendo que va a hacer su trabajo y ya está en esa en esa guía proscribe una feminista proscribe a la mujer proscribe lo proscribe como sujeto nominal es decir ya no se puede decir mujer el sintagma mujer embarazada está prohibido ya no se puede decir mujer embarazada es decir se tiene que decir persona preñada equiparando la dignidad de una mujer a la de una vaca de Botswana entiendo porque porque paren y se preñan las vacas las mujeres nos quedamos embarazadas damos a luz o en todo caso las únicas que podemos decir si parimos o damos a luz somos nosotras y no un político entonces es interesante porque este es un terreno en el que el colectivo LGTBI o en el que ellos tienen que conciliar un pacto de no agresión entre el colectivo LGTBI y las mujeres y necesariamente para hacer coexistir los derechos de unos y esos derechos que ellos se inventan hay que invadir los de los otros es decir desde el momento en el que tú ya no puedes decir mujer por el hecho de no ofender a un transexual porque no la biología sino un político o cualquier persona le está negando el milagro de la vida que yo sepa hasta ahora todavía no se ha producido ahí van a haber mujeres que van a empezar a estar en desacuerdo y cada vez más y yo me atrevo a decir que esto es un punto interesante de fricción lo que pasa es que es un proceso de esclerosis cerebral que llevamos sufriéndose ya mucho tiempo que es el lenguaje correcto politiqués y es la neolengua urgueliana que nos vienen imponiendo para camuflar la realidad porque sí es verdad que el lenguaje es la herramienta del pensamiento y que no podemos elaborar ideas sin lenguaje y el dominio de esa superestructura lingüística es lo que recrea nuestro imaginario y por tanto pues llevamos interrupción a lo que es un asesinato o a lo que es una muerte en definitiva y no utilizamos el término mujer porque al final de ese camino que hay hay efectivamente una igualdad absoluta y una identidad no hay hombres ni mujeres lo que hay son sujetos que eligen su condición y ni siquiera la biología determina lo que tú eres tu voluntad está por encima de todo claro si aceptamos este principio si aceptamos este principio por lógicamente el final del camino es claro es decir todo se tiene que doblegar en realidad es un proceso de infantilización muy profundo es hacer mi voluntad por encima de todo y si no lloro y me tengo que salir con la mía y no es ni siquiera la voluntad es el capricho porque no es ni siquiera la voluntad rectamente conformada no es el capricho del que se le ocurre que ahora quiere ser una cosa y la otra por eso una persona frente a toda la evidencia puede optar vamos a hacer una cosa previa Fernando que es explicarle a la gente cosas sobre su origen y su fin que son falsas cuando tú al hombre le das una antropología verdadera y le explicas de dónde viene y a dónde tiene que ir entonces su comportamiento en ese intervalo cambia completamente pero si tú le engañas acerca de su origen y acerca de su final si le escondes su final si escondes hasta su muerte porque la muerte deja de existir en las sociedades modernas entonces el hombre está completamente desorientado es que el tabú se ha cambiado el tabú antes era el sexo y lo que sí estaba presente en nuestra sociedad era la muerte y hoy es al revés hoy se esconde la muerte y la enfermedad y lo que está omnipresente es el sexo pero todo eso que mencionáis da situaciones da lugar a situaciones auténticamente kafkianas sí claro hablabas antes de la desaparición del hombre o del varón la legislación actual en España ya ha distinguido al hombre como un sujeto capaz de ser juzgado en juzgados específicos para hombre que son esa violencia de género y por otro lado la legislación de ideología de género es esa que te permite decidir como decías Fernando tú qué eres y cuándo porque ahora existe un género que es el líquido en el que tú vas cambiando un día es un mujer fluctúa fluido perdón no líquido fluido la combinación de ambas cosas ha producido no sé si leíste una noticia hace poco una cosa muy curiosa que es que un hombre que discute con su mujer es acusado de violencia de género sin que haya agresión física es una agresión verbal aparentemente y cuando va a ser juzgado él se presenta ante la juez y dice no usted no me puede juzgar a mí por violencia de género porque yo que tengo género fluido hoy me declaro mujer con independencia de mi orientación sexual porque el género no está presupuesto ni combinado con tu orientación sexual entonces ya es lo más cafeno de todo usted me está juzgando en un juzgado de hombres por ser hombre pero yo no soy hombre y hoy voy a ser mujer mañana ya veremos no, no, no pero es que si va no, Iván no, Iván usted no me puede juzgar no, pero Iván si se va al registro civil y afirma su voluntad de ser mujer no, no, no es que no es necesario no, pero espera la primera expresión de la voluntad ya te otorga el género pero es que si te vas al registro civil y firmas que eres mujer si te meten en la cárcel vas a una cárcel de mujeres bueno, Manolo eso también lo he pensado varias veces claro y si te genera y si te declara pues no si se da el caso de que te primero porque no excluye no excluye que nos detengan en cualquier momento cosa que no han hecho con Villarejo cuando le acusaba a nosotros podrían detenernos Iván cosa que no han hecho con Villarejo que lo han tenido una hora en una televisión explicando como el jefe del CNI al que llama el generalísimo es un delincuente y no se ha presentado una pareja a la Guardia Civil a detenerle a mí me cuesta mucho pero a nosotros nos puede ocurrir o sea que si nos llaman déjenles pasar que sois líquidos o fluidos yo tengo muy claro lo que soy no, no, no pues yo depende depende de la gente que he juzgado me vea me puedo declarar fluido en cualquier momento sin ningún género sin ningún género de dudas nos quedan dos minutos de programa os pido que hagáis una reflexión final sabiendo que es la reflexión hecha en libertad para gente que piensa de manera diferente a como pretenden contarnos que piensa la mayoría de la gente yo haría una conclusión muy breve y sería la siguiente yo creo que no sería justo acabar el programa sin reconocer que las personas homosexuales no lo han tenido fácil en nuestro país y en Occidente durante mucho tiempo y que durante mucho tiempo y hasta hace unos años eso era algo que podía ser objeto de persecución incluso encarcelamiento que es algo que siempre me pareció injusto yo no llegué a vivir esa época lo que sí he vivido es la época en la que eso podía ser objeto de mofa de burla yo en la mili tuve un incidente grave por defender a un compañero que tenía bueno pues maneras digamos de homosexual y con el que la gente se metía y le defendía porque aquello me parecía tremendamente injusto y me sigue pareciendo tremendamente injusto que alguien por su orientación sexual se le discrimine es que lo es es injusto es tremendamente injusto pero hemos llegado al extremo contrario porque la ley del péndulo nos ha llevado de un extremo al otro y hemos pasado de la enorme injusticia de tratar muy mal a los homosexuales a la enorme injusticia de que ahora son ellos o sus colectivos de los que hemos hablado aquí que solo aceptan un solo tipo de LGTB ellos son los que maltratan a nuestra sociedad y tan injusto me parecía esto hace 20 años cuando yo estaba en la mili como me parece lo que está sucediendo hoy yo creo que la sexualidad es un tema que pertenece a la intimidad de las personas el Estado no tiene nada que hacer ni preguntando ni haciendo listados de quién es quién y a qué se dedica cada uno es algo que pertenece al ámbito privado de cada uno y que debemos respetar tanto los unos como los de Cristina mira yo vamos a ver como tengo poco tiempo iría a lo que a mí me ha llamado más la atención cuando estábamos hablando antes de la persecución durante décadas o antes siglos de la izquierda o por parte de la izquierda a la gente a las personas homosexuales y yo creo que este proselitismo LGTBI también es una persecución o sea es decir el etiquetar el dejar a cada uno en su estantería como si fuera una cosa y no una persona es una falta de respeto o sea es ningunear al ser humano y convertirlo en un monigote que además se legitima en una sociedad abierta y libre como es la nuestra en función a su utilidad y su utilidad es la política y es la ideológica exclusivamente acabas de hacer referencia hace un momento al listado a los listados que se pasan para saber qué es uno o qué es otro yo me imagino que te estaba refiriendo al que pasó el gobierno valenciano a la consejería de educación a los colegios públicos y concertados para saber cuál era la sexualidad de sus profesores y cuál era la sexualidad de sus alumnos en función a lo que ellos sospechaban si esto no es señalar y si esto no es perseguir y si esto no es intrometerse en la libertad de las personas que alguien me lo explique Fernando bueno pues yo creo que lo que desde luego lo que está en disputa es una cosa muy 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 seria porque es un modelo de sociedad y es un modelo de ser humano es una antropología como decíamos y creo que en este momento el debate principal y el en fin la cuestión principal es una cuestión planteada como está el asunto en este momento es una cuestión de libertad y no podemos dejar y no podemos consentir y no podemos tolerar que los totalitarios nos impongan cómo tenemos que vivir cómo tenemos que hablar e incluso hasta cómo tenemos que sentarnos en los espacios públicos no podemos permitirles que den un paso más y por eso hay que llamar de verdad a la resistencia y que cada uno de nosotros cada uno de los que creemos de verdad en la libertad y en la existencia de valores absolutos de valores eternos de verdad defendamos eso que creemos abiertamente amigos hemos llegado al final de este programa como ven en esta casa llamamos al pan pan y al vino vino y no nos molesta nada que así nos lo reconozcan nuestros adversarios creemos estas cosas las decimos en libertad si les gusta bien y si no les gusta también así que si Dios quiere hasta la semana que viene muchas gracias a todos Música Música Música